Hola, muy buenas noches. A buen ritmo avanzan y se desarrollan las obras correspondientes a la primera fase del cerramiento de una parcela municipal que va a acoger lo que será el Centro Integrado de Servicios Municipales. Se trata de un proyecto incluido en el plan de fomento del empleo agrario y rural, la antigua PER 2012-2013. Hoy es jueves, 14 de marzo. Otras noticias también conforman esta edición informativa de esta noche. Algunas de ellas las avanzamos a continuación. Izquierda y Progreso Izquierda Unida pondrá en marcha en breve una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno Central la puesta en marcha de un plan especial y urgente de empleo para Andalucía. La ley hipotecaria española es contraria a la legislación europea. La sentencia del Tribunal de Luxemburgo considera que la norma permite abusos y no protege al consumidor. El fallo del Tribunal Europeo será aplicable a partir de ahora en los procesos de desahucios vivos y en las sentencias pendientes de dictar. Y en deportes, la jornada de la cantera nos deja cuatro derbis locales, dos en Alevines y uno en Benjamín entre los Palacios y el Mosqueo y el último en Prebenjamín que enfrentará a los Palacios y la Eliara. A buen ritmo se desarrollan las obras correspondientes a la primera fase del proyecto de cerramiento de la parcela municipal que albergará lo que será el Centro Integrado de Servicios Municipales. Se trata de un proyecto incluido en el Plan de Fomento de Empleo Agrario y Rural 2012-2013 que responde a la necesidad de disponer de un centro integrado que aglutine la logística de diferentes delegaciones y servicios municipales. Los trabajos se centran en el cerramiento del perímetro de una parcela municipal que cuenta con un total de 9.800 metros cuadrados y está ubicada en el polígono industrial El Muro, entre la calle Cooperación y la avenida de Miguel Ángel. El cerramiento se ha realizado con planchas de hormigón y las instalaciones contarán con una puerta metálica a la fachada que dará acceso al recinto. El alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, junto al delegado municipal de urbanismo, Manuel Bejines y el encargado general de obras han visitado las instalaciones para ver el desarrollo de los trabajos. Ante la necesidad de tener que abandonar el ayuntamiento, los terrenos del antiguo Palenque, que es como se conoce en nuestro pueblo, porque esos terrenos fueron cedidos gratuitamente a Idelpa. Idelpa los vendió. Pues ahí estamos de invitados, de unos terrenos que eran del pueblo, hoy estamos allí de invitados, de prestados, poniéndolo entre comillas, y tenemos un requerimiento de la empresa que compró esos terrenos para que los abandonemos. Nos han reclamado ya a través de sus abogados que abandonemos esas dependencias y por lo tanto nuestro ayuntamiento tiene una necesidad muy importante de contar con un lugar donde almacenar los materiales de obra, en fin, maquinaria con la que contamos para los distintos servicios municipales, que era el uso que tenía el antiguo Palenque municipal o la parte que hoy estamos utilizando. El anterior gobierno, en una nueva decisión irresponsable y contraria a los intereses del pueblo, entregó, bueno, como en compensación de deuda, lo que quedaba del antiguo Palenque a un empresario privado. Y esto nos obliga a centralizar aquí toda una gran parte de la actividad municipal en este futuro, como decía, centro integrado de servicios municipales. Este proyecto, incluido en el PER 2012-2013, responde a la necesidad de disponer de un centro integrado de servicios municipales que aglutine toda la logística de diferentes delegaciones y servicios del ayuntamiento. Aquí, por tanto, se almacenarán las herramientas y vehículos de vías públicas, alumbrado, parque, fontanería, etcétera, y será el punto de distribución del personal de esos servicios y de los trabajadores del PER. Luego vendrá una segunda fase que esperamos también negociar con los distintos grupos políticos para que entre dentro de las obras a subvencionar en el PER para este año, para ya acometer lo que es la finalización de todas las dependencias. Con este proyecto, además del cerramiento, con todas estas placas de hormigón que aquí se ven, pues también habilitaremos una zona importante de aparcamiento y para el almacenamiento de los materiales que puedan estar a la intemperie. El proyecto, que supone la creación de más de 70 empleos, cuenta, según ha explicado el delegado de urbanismo, con un presupuesto de 176.000 euros. 91.000 euros van para mano de obra y 85.000 para materiales. En total está previsto en contrataciones 10 oficiales, 66 peones. Y bueno, esto responde a la necesidad de contar con un centro integrado de servicios municipales para aglutinar aquí toda la logística de las diferentes delegaciones y servicios municipales en esta zona. Aquí albergaremos las herramientas maquinaria de diferentes delegaciones, puede ser parques y jardines, puede ser también deporte, servicios municipales, material de fontanería, de alumbrado público y en definitiva todo está previsto centralizarlo aquí. A nivel organizativo y por operatividad, este centro integrado va a suponer una gran ventaja para el ayuntamiento, ya que además de centralizar aquí una gran parte de la actividad municipal, tendrá muy buena comunicación, teniendo en cuenta su ubicación. Va a constar de una cancela de entrada aquí en la calle Cooperación y dos cancelas también de entrada por la avenida Miguel Ángel, es decir, va a estar comunicado por una avenida y otra, además de una iluminación con varios puntos de luz por todo el recinto y además otra parte importante del proyecto es, entre nave y nave, hormigonar 2.000 metros cuadrados para facilitar también el desenvolvimiento del personal y de los vehículos. En esta calle de aquí al lado, pues la hemos finalizado el actual gobierno con el plan de inversiones de la Diputación del año pasado, con el que el polígono, el muro, pues ganaba la salida a la rotonda que nos lleva hasta Chapatales y mejoraba por tanto lo que son las conexiones al polígono y además ahora en toda esa conexión y en todo el polígono, en lo que es la ronda de circunvalación de nuestro pueblo, pues nos encontramos con las dependencias municipales, con la ventaja que supone a la hora del tránsito de nuestros camiones o de llegar a cualquier lugar de nuestro pueblo. En ese sentido, pues esperaremos ver cómo finalizar las obras, pero satisfechos porque hayamos recuperado lo que era un solar que era de nuestro pueblo, pero que estaba vacío y que además pues también nos va a ayudar a reforzar un poco lo que es la seguridad de la jefatura de la policía local, que la teníamos delimitada a su perímetro con una valla de campo, ¿no? Y no es lógico que una jefatura de la policía local pues estuviese delimitada con este tipo de vallas, con lo cual ahora pues también se va a beneficiar del cerramiento total que hagamos con las placas de hormigón y con la cancela que aquí se pondrá y que en un futuro pues albergaremos aquí también pues parte de los almacenes municipales y si es posible que esté todo aquí concentrado para, en este caso, optimizar la gestión de nuestros recursos, tanto de los recursos humanos del ayuntamiento como de los recursos materiales. En rueda de prensa, Izquierda y Progreso Izquierda Unida ha anunciado que en breve pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de un plan especial y urgente de empleo para nuestra comunidad, para Andalucía. Además, según explicó el secretario de Organización, José Manuel Triguero, se solicitará al Gobierno de Rajoy la eliminación del requisito mínimo de peonadas para acceder al subsidio agrario. Desde Izquierda y Progreso Izquierda Unida anunciamos que en breve vamos a poner en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno central la creación de un plan especial y urgente de empleo para Andalucía y pedir la eliminación del requisito mínimo de peonadas para acceder al subsidio agrario. Habida cuenta de que las cifras de paro en España alcanzan máximos históricos como consecuencia de una agresiva reforma laboral y de una política económica basada en el ajuste duro y en los recortes. Teniendo en cuenta también que la preocupante cifra de paro de Andalucía alcanza ya 1.120.000 desempleados y después de que la Junta de Andalucía haya aprobado un plan de choque de 500 millones de euros para intentar frenar el aumento del desempleo en nuestra comunidad, es hora de que el Gobierno central tenga en cuenta la delicada situación que viven actualmente miles de jornaleros y jornaleras del campo andaluz, que ven como las malas cosechas le impiden trabajar y no pueden, por tanto, llegar a las 20 peonadas que le darían acceso al subsidio agrario. Y hay que decir también que el Gobierno de Rajoy, como muestra del maltrato sistemático que viene aplicando Andalucía, ha aprobado ya planes de empleo especiales para otras comunidades, como Extremadura o Canarias. Sin embargo, sigue negándolo para nuestra comunidad. Por tanto, desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, vamos a poner en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir al Gobierno central la creación de un plan especial y urgente de empleo para Andalucía y para pedir la eliminación del requisito mínimo de peonada para poder acceder al subsidio agrario. Durante estos días la Delegación Municipal de Parques y Jardines está llevando a cabo trabajos de limpieza, de acondicionamiento y tala en las plazas de Andalucía y El Cabrero. Concretamente, en el caso de la Plaza de Andalucía, los trabajos pasan por la poda y tala de árboles y arbustos, además de labores de limpieza y acondicionamiento de la zona. Por su parte, en la Plaza El Cabrero, ubicada justo detrás del Ayuntamiento, los trabajadores de la Delegación Municipal de Parques y Jardines han llevado a cabo el acondicionamiento y pintado de las plazas de aparcamiento, además de limpieza de la zona jardinada. Son trabajos que se suman a los ya realizados por la citada Delegación Municipal en otras muchas plazas y zonas verdes de distintos puntos de la localidad y de las pedanías. Se trata de labores continuas para el mantenimiento de las plazas y zonas ajardinadas de los Palacios Sevilla-Franca. Seguimos con otros asuntos de interés. La norma hipotecaria española, por la que se ha desahuciado a decenas de miles de personas, no es compatible con la ley europea. Así lo ha dictaminado hoy el Tribunal de Justicia de la Unión. El fallo del Tribunal de Luxemburgo establece que la normativa española es contraria a una directiva europea de 1993 sobre protección de los consumidores. Las repercusiones de esta sentencia se harán notar en todos los casos de ejecuciones hipotecarias que se tramiten tanto en los procesos vivos como en las pendientes de dictar. La sentencia no afecta solo a los juzgados españoles, sino a los de toda la Unión Europea. Pese a que el fallo de Luxemburgo no obliga forzosamente a España a cambiar la ley, el Gobierno se ve abocado a hacerlo. En caso contrario, la Comisión Europea podría abrir un expediente sancionador en su contra. Todo apunta a que el ejecutivo de Mariano Rajoy ya se esperaba este revés judicial, ya que ha esperado a conocer la sentencia para aprobar el proyecto de ley sobre desahucios que está en tramitación en el Congreso. Una de las anomalías del proceso de ejecución español es que si el hipotecado deja de pagar algún mes al banco, la entidad acreedora puede desahuciarlo a través de un procedimiento acelerado. Si el deudor considera que el contrato que firmó era abusivo, puede acogerse a un procedimiento más largo, cuya resolución suele llegar tarde. Incluso cuando el magistrado falla a favor del deudor, la hipoteca ya se ha ejecutado. Podrá reclamar una indemnización, pero ya ha perdido su casa. El Tribunal de Luxemburgo ha concluido que la normativa española vulnera la directiva y que el juez que conozca el proceso declarativo debería poder adoptar medidas cautelares como suspender la ejecución del desalojo para garantizar la plena eficacia de su decisión final. No basta, según el Tribunal, con la concesión de una indemnización posterior, posibilidad que califica de incompleta e insuficiente. La resolución señala que la norma española vulnera dos principios. En primer lugar, se menoscaba la protección a los consumidores que garantiza la directiva europea en todos los casos en los que la ejecución se produzca antes de que el juez pueda declarar que las cláusulas son abusivas o no. La segunda vulneración de derechos llega al examinar el concepto de cláusula abusiva. El Tribunal recuerda el desequilibrio importante entre el que pide una hipoteca y la entidad financiera que se la concede. También genera dudas la cláusula de vencimiento anticipado, según la cual, con tan solo un retraso en el pago de la cuota hipotecaria, el banco puede reclamar el pago de todo el préstamo. Asimismo, el Tribunal de Luxemburgo pide a los jueces españoles que examinen la cláusula que permite a la entidad financiera iniciar la ejecución hipotecaria con una liquidación unilateral de la deuda impagada. Surgen dudas sobre si esta práctica permite el acceso del deudor a la justicia y el ejercicio de su derecho a la defensa. El origen del caso tratado se remonta a julio de 2007, cuando Aziz firmó una hipoteca que a los pocos meses no pudo pagar. La caja ejecutó el inmueble y Aziz fue desalojado de la vivienda el 20 de febrero de 2011. Además, le exigieron el pago de la totalidad de la deuda y unos intereses de demora del 18%. Posteriormente alegó que una de las cláusulas del contrato era abusiva y expuso que, sin embargo, no había podido hacer valer este hecho en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Pidió que éste se declarara nulo. Es esto precisamente lo que el juez José María Fernández Eijó, titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona, preguntó al Tribunal de Luxemburgo en una cuestión prejudicial. Si la normativa española, que no permite la posibilidad de oponer el carácter abusivo de las cláusulas cuando se va a desalojar a un ciudadano de su casa, es compatible con la directiva europea 93 barra 13 barra CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Nos vamos unos instantes a nuestros compromisos publicitarios, pero antes les dejamos con las ofertas de empleo de las cuales podrán obtener más información en las oficinas de Andalucía Orienta. ADECOMEDICAL selecciona por una parte médico radiólogo para Francia. Sus funciones serán las siguientes. Escanografía, radiología numerizada, mamografía, ecografía, radiología convencional y panorámica dental. También se requiere para el país vecino de médico pediatra y médico anestesista. Para todos los casos, los requisitos son poseer licenciatura en medicina, alto nivel de francés, experiencia previa requerida de al menos dos años. Geriatría, empresa dedicada a la selección de personal doméstico especializado en el cuidado y atención de personas mayores o dependientes, busca personas con experiencia y formación en el sector. Imprescindible estar en posesión del permiso de trabajo y de residencia, así como aportar referencias contrastables. Se necesita carpintero interior de yates y barcos. Imprescindible nivel básico intermedio de alemán, holandés o inglés. Disponible para viajar a Holanda o Alemania. Estudios mínimos, formación profesional, grado medio. Experiencia mínima de al menos cuatro años. Square Café busca cocinero para la provincia de Cádiz, que formará parte de un equipo por largo tiempo, con experiencia demostrable en cocina tradicional de arroces, frituras y cocina mediterránea, persona seria y profesional. Regresamos tras nuestros compromisos publicitarios con más noticias de nuestra localidad. Si en poco más de una semana las hermandades de penitencia vivirán sus días grandes, las de Gloria Palaciegas también están trabajando en su preparación en las respectivas romerías. Pero mientras tanto, una de ellas, la hermandad del Rocío, celebrará este próximo sábado 16 de marzo una cita que puede acercarse a lo que es cualquier momento de convivencia de su camino. Nos referimos a la tercera edición de Un tapeo en la Pará. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de los Palacios está inmersa estos días en la preparación de una cita que siempre se espera por los rocieros con alegría y que a buen seguro será uno de los acontecimientos de estos días que darán la bienvenida a la primavera. Se trata de la tercera edición de la fiesta Un tapeo en la Pará. En esta actividad los asistentes podrán disfrutar de una auténtica pará rociera en la que los diferentes jefes de carro participantes prepararán sus especialidades gastronómicas que estarán disponibles para ser degustadas, además de una carta de bebidas y tapas que se podrán adquirir a precios populares. No faltará tampoco el habitual ambiente de convivencia siempre generado por los rocieros palaciegos en cualquiera de los eventos que protagonizan. Un tapeo en la Pará tendrá lugar este próximo sábado día 16 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la nave del pariente situada en el camino de Cantarachina en el polígono Santa Lucía. La entrada al recinto será libre. Cita cultural para mañana en la tertulia flamenca El Pozo de las Penas que acogerá el 28º ciclo flamenco Girones de Gitanería. Será a partir de las 9 y media de la noche con acceso gratuito a la peña hasta completar aforo. Dicho ciclo contará con la actuación de Guillermo Manzano y Jorge El Canastero al cante, Eugenio Iglesias a la guitarra y Pepe Torres al baile. Momento ya para el deporte local. Hoy avanzamos lo que va a ser la jornada de liga para el próximo fin de semana en la cantera. Una jornada que nos depara hasta cuatro derbis locales. Dos de ellos se disputarán en categoría Alevín y uno en Benjamín entre los palacios club de fútbol y la agrupación deportiva Mosque. Otro derbi será el que enfrenta a los palacios y la aliara en categoría Prebenjamín. En este último encuentro además los equipos participantes se jugarán el título. El equipo juvenil de la aliara Balompié jugará este domingo a la una y media en la capital ante el Sevilla Este. Los verde y blanco tras varias jornadas sin conocer la victoria han perdido casi todas las opciones de ascenso. En categoría cadete la aliara tiene la última posibilidad para conseguir el ascenso. Para ello debe ganar en Utrera el sábado a la una y media de la tarde. También en esta jornada como es habitual se jugará el resto de partidos. A las diez y media de la mañana los infantiles de la aliara también están obligados a vencer en pilas para alcanzar la segunda plaza. En primera categoría Alevín los verdes y blancos reciben al Tabladilla a las seis de la tarde. Ambos equipos cuentan con 27 puntos. En categoría Benjamín la aliara jugará en dos hermanas ante el Cantelli a la misma hora. Los palacios deben ganar para mantener la primera plaza ya que son líderes. Uno de los partidos más interesantes de la jornada es el derbi local de categoría Prebenjamín que disputarán en el San Sebastián a partir de las doce los palacios y la aliara. Este último líder del grupo. Ambos equipos luchan por ser campeones. El partido de categoría Benjamín Unión Deportiva Trobal San Alberto Magno se va a jugar mañana viernes a las cinco de la tarde. El conjunto juvenil de la agrupación deportiva Mosqueo tiene un partido fácil este domingo ante el Atlético Romana. El encuentro se va a disputar a las diez de la mañana en el municipal San Sebastián. Ya el sábado se jugarán el resto de partidos. Por ejemplo el que van a disputar a las diez menos cuatro de la mañana en Alcalá los cadetes del Pablo VI y la agrupación deportiva Mosqueo. Ambos conjuntos cuentan con 31 puntos. En categoría infantil el equipo palaciego jugará en la localidad utrerana a la una y media ante el cantera dutrera. En Alevines habrá doble derbi local entre los palacios y Mosqueo. A las doce en el San Sebastián se verán las caras los equipos B y una hora más tarde a la una lo harán los primeros equipos de esta categoría. En ambos casos los palacios le lideran las respectivas clasificaciones aunque los equipos del Mosqueo están clasificados entre los cinco primeros. A las doce de la mañana en el municipal Marisma se disputará otro derbi local. En este caso en categoría Benjamín entre estos mismos equipos Mosqueo y Los Palacios. En categoría Prebenjamín la agrupación deportiva Mosqueo recibirá a la lebrijana. Los juveniles de Los Palacios tienen su última oportunidad para el ascenso ya que se enfrentan al líder el club deportivo El Tinte el domingo a las cuatro y media de la tarde. A los palacios sólo les sirve la victoria ya que son tercero y están a siete puntos de los utreranos. Estos mismos equipos se verán las caras en categoría cadete. Serán el municipal San Sebastián a las dos y media de la tarde del sábado. También lucha en este caso por el ascenso. En categoría infantil los palacios y San Juan se enfrentarán a las diez de la mañana en el municipal San Sebastián. Interesante también el encuentro que disputarán en primera categoría Benjamín los palacios que es segundo y el Real Betis quinto clasificado. Será a la una y cuarto en el municipal San Sebastián. Pues como avanzamos jornada muy interesante con varios derbis locales la que tendremos en la cantera este fin de semana. Pues muy bien después del deporte la previsión meteorológica para mañana viernes. Para mañana viernes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas y de ligero a moderado en las máximas. Posibilidad de alguna helada débil en la Sierra Norte. Vientos del nordeste y este flojos. Hasta aquí llegó la presente edición informativa. Regresamos mañana como siempre a partir de las nueve y media de la noche con las noticias de los palacios y Villafranca. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana.